Y vamos a empezar. Le voy a compartir pantalla. Por favor, me avisa si no puede visualizar. Listo. No, Boa, ¿sí puede ver? ¿Sí? ¿No? Sí, Lésimo. Ya, chéverazo. Entonces mirará. Compuestos binarios. Vamos a resumir todo lo que hemos venido haciendo en esta unidad, que son los hidruros. Entonces, como nosotros sabemos, hay hidruros metálicos, hidruros no metálicos. ¿Qué de diferencia tienen a los óxidos? Que nosotros no teníamos mucha diferencia en los óxidos, pero sí aquí en los hidruros. Porque depende del comportamiento que tenga cada uno. Entonces mirará lo que dice el resumen que usted tiene en sus manos. El hidrógeno al poseer únicamente un electrón siempre actúa con valencia más o menos uno. Entonces mirará esta parte súper importante. Con más uno cuando se combina con elementos más electronegativos que él. y menos uno cuando lo hace con elementos menos electronegativos. En el caso de elementos no metálicos, para saber cuál debe ser la valencia del hidrógeno y del elemento que se combina, tenemos que dar una lista de referencia. Esta lista nos indica en qué orden escribir los elementos y el signo de la valencia que utiliza. Si el elemento está situado a la izquierda del hidrógeno, en la fórmula química también lo debemos escribir a la izquierda y utilizar su valencia positiva. Y si está situado a la derecha, lo escribimos a la derecha del hidrógeno con su valencia negativa. Entonces tenemos boro, silicio, carbono, antimonio, arsénico, fósforo, nitrógeno, hidrógeno, teluro, selenio, azufre, astato, yodo, bromo, cloro, oxígeno y flúor. En ese orden. Entonces para que usted entienda vamos de manera general. Entonces el hidrógeno más del metal, hidruros metálicos. ¿Qué significa? Que con los metales el hidrógeno trabaja con valencia menos uno. Es decir que los metales serán positivos. En resumen, primero irá el nombre del metal y seguido del hidrógeno. Entonces, por ejemplo, miren en el ejemplo. FE, H2, hidruro, ferrozo. Primero va el hierro, FE, luego va el hidrógeno. En el ejemplo de abajo, CA, H2. Primero va el calcio, luego el hidrógeno. La sistemática se lee al revés. Entonces, dihidruro de calcio. Entonces, creo que hasta ahí no tenemos ningún tipo de problema. Igual a los óxidos, pero en vez de la palabra óxido va la palabra hidruro. Nada más. Mire, por favor, está lista. Está completa. Son ejemplos. Sí. Entonces, usted puede visualizar que en todos los ejemplos, absolutamente en todos. Mire, por favor. Primero va el nombre del metal y luego va el hidrógeno. Y por esa razón es que siempre va a empezar hidruro, hidruro, hidruro. ¿Estamos claros? Con los metales. ¿Sí? Ahora. Déjeme seguir bajando. Y ahora vamos con los no metálicos. Entonces, en esta parte es donde yo quiero que usted me entienda. Dice, en estos compuestos, el hidrógeno actúa con valencia más uno. Y los no metales con valencia negativa. Entonces, lo primero que me entienda es que aquí cambia. El hidrógeno ya no es menos uno. Ahora el hidrógeno es más uno. ¿Sí? ¿Cuál es el otro cambio? La mayoría de estos están hechos en agua. O sea, el compuesto se encuentra en estado líquido. Y se le puede llamar disolución acuosa. ¿Sí? Y a este aluro de hidrógeno se le conoce como ácidos hidrácidos. Y por eso es que en su página 160, usted le encuentra con el título de ácidos hidrácidos. Ahora, ¿qué cambia? Que primero va el hidrógeno y luego va el no metal. Si me hago entender. Siempre ha ido al final el hidrógeno, al final el oxígeno. Pero aquí cambia de posición. Y como cambia de posición, cambia todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué era? ¿Hidruro? Sí, ahora no. Porque ahora mire los ejemplos que están en la presentación. Si yo uno el azufre con el hidrógeno, ahora primero va a ir el hidrógeno. Y luego el azufre. Entonces, en la sistemática no se olvide que leemos de derecha a izquierda. Entonces, ya no puedo poner hidruro porque primero empieza, mire, el azufre. El azufre empieza, mire, primero. Entonces, ahora, ¿qué pasará? Que yo cojo el nombre del metal acabado en uro. El nombre del no metal, perdón, acabado en uro. Y luego, la palabra hidrógeno. Entonces, mirará. Mire, por favor, esta tablita. Estoy uniendo el hidrógeno con el flúor. Como tengo que leer al revés. Sí. Aquí le simplifique, aquí nos falta simplificar. Sería del flúor. Fluor debe acabar en uro. Fluoruro de hidrógeno. Acá, mire, H2SE. Como leo de derecha a izquierda, el seleño será seleñuro de hidrógeno. Acá, mire, el H con el cloro. Cloruro de hidrógeno. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, mirará, aquí voy a teclear. Si fuera CLH, yo tendría que leer hidrouro de cloro. ¿Estamos de acuerdo? Como normalmente lo hacíamos. Pero como está al revés, mire. Entonces, ahora es cloruro de hidrógeno. Y en el yodo, mire. Yoduro de hidrógeno. Y como todos estos están en disolución acuosa, ahora son ácidos. Entonces, mirará, nomenclatura sistemática. Se nombran como el nombre del no metal acabado en la palabra uro, seguido por la expresión de hidrógeno. Mire, aquí le dice la sistemática. Y la nomenclatura tradicional en disolución acuosa se nombran utilizando la palabra ácido, seguida por el nombre del no metal acabado en hídrico. Entonces, mire, como este es fluoruro de hidrógeno, ahora en disolución acuosa, en nomenclatura tradicional, se transforma en ácido, mire. ¿Ácido de quién? Del flúor. Entonces, pongo flúor acabado en la palabra hídrico. Entonces, ácido flúor hídrico o flúor hídrico, como le saben decir. Del selenio será ácido selenídrico. Del cloro, ácido clorhídrico. Y del yodo, ácido yodrídrico. Cuando usted escucha la palabra ácido, significa que el compuesto está en líquido. Por eso le ponen en disolución acuosa. ¿Sí? Y mire, luego tenemos con los semimetales. ¿Sí? Que eso ya vimos. Lo que era el amoníaco, hidracina, la fosfina, estibamina, el metano. Y de ahí, nos vamos a pasar, despuesito, a las sales binarias. Entonces, ¿qué me deja todo este PDF? Este PDF que usted tiene, vea, con bromo sería bromuro. Sí, muy bien, bromuro. Entonces, mirará, en su libro, le hablo un montón de cosas. Está bastante teoría. Pero en el PDF que le pasé, no sé si usted mira, y está todo chévere. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, use, use su, use su, su libro, use su libro, ¿sí? Use su libro, use su PDF para poder hacer. ¿Hecho? Bueno, entonces, pasémonos a la página 163. Todos, todos a la página 163. Creo que anda fallando un poco mi internet. ¿Confirme? Lisen. Lisen, podría repetir lo que dijo porque se le entrecortó todito. Ya, no hay problema. Que, por favor, mire el resumen que usted tiene en el PDF. Y vamos a hacer el taller de la página 163. Dicen. Mande. Podría repetir, se le volvió entrecortar. Ya, pues este internet, oiga, yo no entiendo. Algo le anda pasando justo a estas horas. Pero no se preocupe. Que vamos a hacer el taller de la página 163. Sí, va a hacer conmigo el taller. Entonces, por favor, todos en la página 163. Es más, estos ejemplos están en el PDF. No sé si se dio cuenta alguien. Entonces, empecemos con el primero. HI. HI. Entonces, ¿Cómo sería? Ah, muy bien. Yoduro. Bueno, aquí se le pone en la Y. Yoduro. Yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno. Y el nombre tradicional sería ácido. Yoduro. Yodrico. Sí, entonces sería yo y la palabra hídrico. Sí, ¿Me entiende? Entonces, no se olvidará. Por ejemplo, este es yodo, mire. Este es yodo. Y luego va la palabra hídrico. Entonces, ¿Cómo termina en O? Entonces, yo le borro y le pongo la palabra hídrico. Y yodrico. Sí. Listo, vamos al HBR. Bromuro de hidrógeno. Ya, muy bien. Bromuro. De hidrógeno. Entonces, como ya tengo bromuro, automáticamente, como no empieza con hidruro, este ya es un ácido. Entonces, será un ácido brómico, ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque, mire, se supone que es bromo, mire. Como acaba en vocal, borro la vocal y aumento la palabra hídrico. Entonces, será ácido bromídrico. Listo. Listo. El tercero. H2SE. ¿Cómo se llamará? selenuro de hidrógeno excelente selenuro de hidrógeno como es selenuro automáticamente ácido ¿sí? ¿y será ácido? se supone que es así, ¿no? selenio yo le puedo borrar la O pero sigue teniendo otra vocal entonces borro las dos vocales y aumento la palabra hídrico ¿sí? ácido selenídrico y usted haga la última pregunta número 2 en la pregunta 162 en la, perdón en la página 162 está cómo hacer la pregunta número 2 le voy a ayudar con la mitad dice analiza, responde, sí o no ¿cuáles de estas ecuaciones representan una posible reacción química real? argumenta tu respuesta la primera dice h2 más 12 l2 es igual a 2h cl2 entonces vamos viendo a ver, voy a copiar la primera nos dice que veamos cuál es real entonces está h2 más cl2 aquí está el 2 aquí está el 2 hcl2 ahora va la primera pregunta ¿eso no es real esta ecuación? ¿cómo sé? listo yo sé que voy a unir el hidrógeno con el cloro si el uno tiene valencia más uno y el otro valencia menos uno me queda hcl miren y acá ¿qué tengo? hcl2 entonces existirá no no existe no sí ¿por qué? porque la fórmula es hcl miren aquí a alguien se le ocurrió poner hcl2 sí, entonces no existe el hcl2 el hcl2 vamos al otro dice h2 más br2 es igual a 2 hbr entonces voy viendo hidrógeno y bromo el bromo valencia menos uno el hidrógeno más uno ¿no? cruzo y me queda hbr mismo porque aquí está uno y uno y aquí está uno y uno luego veo si está igual dos hidrógenos dos hidrógenos dos bromos dos bromos entonces esta ecuación sí existe sí es real entonces usted haga las otras dos y cuando tenga dudas de que está la ecuación mire este es el producto final vea si existe coge el uno coge el otro las valencias crúsenles y vea si existe nada del otro mundo muchachos estamos de acuerdo entonces mirará en este tema de los hidrógenos nosotros tenemos que ver que hay hidrógenos metálicos hidrógenos no metálicos ya vimos la diferencia de los dos que son el cambio de posición en la una va el metal y el hidrógeno y en la otra va el el hidrógeno y el no metal sí esa es la mayor diferencia entonces usted va a hacer ya voy a subir el deber un resumen de esto con ejemplos no le voy a pedir que haga todos los ejemplos que hay sí si usted puede pasar los ejemplos del pdf bien que pase unos cinco seis ejemplos de cada tema no hay ningún problema lo ideal sería que haga de todos para que usted tenga material de estudio pero no le voy a obligar a hacer ya voy a ver cuántos mismos hago exagerado le voy a mandar a hacer unos diez de cada caso en su cuaderno y adicional complete de hacer la página ciento sesenta y tres alguna pregunta hasta ahí y aquí vamos a ver unas reacciones químicas y alguna vez no sé si escuchó la palabra ph si saben hablar esto en las mujercitas que debes controlar tu ph que el ph es neutro si he escuchado algo de eso entonces eso va a ser nuestro último tema entonces de aquí nos queda un taller y una evaluación sumativa la siguiente clase la siguiente clase espero que por favor todos se conecten en su computadora no en su celular sino en su computadora ¿por qué razón? porque le voy a mandar un link para ver un simulador ahí hay un simulador en la página del libro hay una página un simulador de ph o sea para que usted vaya practicando y vaya viendo que no es nada del otro mundo y que ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos vea ahora es todo más sencillo para un laboratorio por ejemplo antes usted compraba papel indicador de ph tenía que esperar que la ecuación se dé y ver qué color es ahora no muchachos ahora usted coge un simulador simula las sustancias y ya sabe todo entonces vamos a ver este simulador para poder ver de qué se trata este tema ¿sí? pero algo importante que usted debe saber hombres y mujercitas cuando usted está en equilibrio todo marcha bien ¿no es cierto? o sea su cuerpo está bien su mente está bien no tiene problemas ¿por qué? porque está en equilibrio si el cuerpo se desequilibra empiezan los problemas entonces este ph es así con nosotros así con las demás sustancias si está equilibrado no pasa nada por eso no sé si alguien de ustedes alguna vez se fue al doctor y lo que le dijo es que su ph está muy alto o su ph está muy bajo está muy reseca la piel necesita ph no sé si alguna vez les pasó eso entonces Tomás habla del equilibrio de que todo debe estar como una balanza en equilibrio para poder ver las situaciones ¿sí? alguna pregunta pues no se olvide los resúmenes la página 163 seguirá siendo su obra literaria creo que está en la página 30 31 32 creo que ya tiene que estar ¿sí? subrayando empezó en la 30 ¿no es cierto? todas las obras literarias y perdón literarias empiezan en la página a 30 entonces tiene que seguir haciendo ¿sí? es más tengo que subirle el link del anterior no pasa nada porque como este parcial es larguísimo porque el otro le acortaron no pasa nada ya ¿qué dice? o no no o sea yo me refiero a que es preferible que usted se conecte con una computadora porque obvio si usted maneja bien su celular y puede cambiar de página y hacer el simulador en su celular chéverazo pero yo le veo que es más complicado de manejar porque esta aplicación es hecha para escritorio pero si no puede conectarse a una computadora normal no pasa nada lo hace con su teléfono eso nomás así que no irá a estar diciendo es que me obligaron no 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 ojalá puedan todos conectarse a su a su computador si si no no pasa nada seguiremos aquí haciendo el simulador hecho muchachos entonces déjeme tomarle lista y eso sería todo por el día de hoy entonces espérenme ahí un ratito por favor un ratito un ratito a ver vamos Albuja presente Armas presente Astudillo presente Campo Verde presente Carrera Carrillo presente Castro presente Chipuxi presente Córdoba presente Díaz presente Franco presente Herrería presente Ibujes presente León presente Mata presente Mejía presente Minaya presente Molina presente Monta presente Morales presente Moreno presente Muyo presente Naranjo presente Novoa presente Ocaña presente Parra presente Pazmiño presente Pérez presente Pizajo presente Porras presente Pulido presente Rivera Rivera presente Sánchez presente Sevilla presente Vargas presente Llanes presente Zárate presente Listo muchachos cuídense mucho pórtesen bien y nos vemos la siguiente clase adiós Pazmiño Pazmiño Pazmiño